¡Viva! 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 Vamos a vivir el momento, uno, para encontrar el destino, voy a escuchar el silencio, voy a Encontrar el camino Y para qué Llorar Para qué Si vengo A su alma Si no me da Y para qué Sufrir Para qué Me hace la vida A mi feliz 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 ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Te voy a encontrar, sin sufrir, sin dolor Si tengo la pena, que llene muy yo Yo solo voy a cantarte, solo que no me voy a cantar Y a lo que me sigue, venga su bella brindar En mi vida, en mi vida, en mi vida Soy el que te, soy procurado donde quiera Pero cuando he hecho su amor al fin Soy el que te, soy procurado donde quiera Yo solo voy a cantarte, solo que quiera Yo solo voy a cantarte, solo que quiera ¡Gracias! 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 Me guste' volver Aqqqqqqqqq — ¡Gracias! 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 Oeste parcosten el mar que no fuiste el bien por allá estaba niego de repente un poco de sufrir que me sufrir sabías que te he venido pero sé que que al marchar estoy aquí yo me devuelvo a tu y un maldito 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 ¡Súpera!